Hola yo soy Manuel, mecánico especializado en Peugeot 301, Citroën, Célice y motores diésel 1.6 HDI Nosotros estamos ubicados en la comuna de Independencia, Santiago de Chile Para más información puedes comunicarte conmigo a mi número personal MÁS 569-5485-9472 Este número de teléfono lo dejaré abajo en el primer comentario En este video voy a desarmar un motor de Peugeot 508 1.6 HDI Y les diré el nombre de cada pieza Así que ponte cómodo y disfruta del video También te invito a que me sigas en mis redes sociales Instagram, Facebook y Youtube como Aprende Mecanica con Manuel No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, comentar, reaccionar y compartir este video ¡Cu depends! ¡ your! ¡ as! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!